Oh no Hola Esta es la luna, una especie de cerradura Se abrirá cuando hayas introducido un recipiente de polvo lunar en cada orificio A los empollonesos encantan los cerrojos enrevesados, ¿eh? A buscar recipientes Vale Es una canción rara, pero me gusta la voz de la chica ¿Es una radio del futuro? Esa es, sí El profesor Lebebeth de la Academia de las Consecuencias Ha desarrollado un algoritmo no lineal Basado en los principios de la matemática cuántica no conmutativa ¿Con quién estabas hablando? Perdona, te lo explicaré para que lo entiendas La Academia de las Consecuencias Ha encontrado una forma de calcular las ondas de radio musicales del futuro En realidad, no es que las reciban No es una máquina del tiempo Vale Oye, un pez Vale ¿Qué tenemos aquí? Hoy estás, cariño Te he echado de menos ¿Has tirado ya ese estúpido guante? Eh, ni pensarlo Me gusta cuando te enfadas Sí, sí Ríñeme Hostia He sido mala Y he colgado a otro ascaroso ¿Qué? ¿Has vuelto a matar a alguien? Es que llevas tiempo sin entrar en mí, tía Ron Estaba muy solito Tenía que desahogarme Vale ¿Te gusta, cariño? En vez de balas Las armas de energía consumen energía del guante a través de un cable Me he esforzado Está muy bien ¿De verdad? Por favor ¿Puedes no matar a nadie más? A veces no puedo evitarlo Buen horror Vale, al menos inténtalo, ¿vale? Qué puta locura Ok O sea, es munición infinita realmente Porque Que te proteja el daño Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo A distancia Se redirige parte de la energía neutralizada En los proyectiles En la reserva En la cámara No, no 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 Ok. ¿Qué mejoras tiene Electro, por cierto? Energía de la batería polémica del objetivo. Ok. Con esta hace PEM. Esto sí que es importante. Ok. 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 El traidor se dio cuenta de que los empleados plantarían cara a los robots hostiles y de que los soldados que defienden la instalación intentarían conseguir armas más poderosas. Tendrá miedo de que alguien lo encuentre y lo ejecute como el pedazo de mierda traicionera que es. Bien podría ser. De todas formas, Petrov no pudo hacerse con ninguna reparadora. No, tienes dos. De hecho. Y no, nos falta uno. Obviamente el último recipiente tenía que estar metido en el ojo del culo cuántico del universo. ¿Estas cosas le pasarán a la gente o solo a mí? Eh, ya. Creo que ha funcionado. Visita con frecuencia a la reparadora Nora y no olvides aprender habilidades activas que mejoren tus armas para completar misiones de forma más eficiente posible. Vale. 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 Selecciona el procedimiento deseado. Selecciona el procedimiento deseado. Selecciona el procedimiento deseado. Selecciona el procedimiento deseado. Esto me interesa mucho más. ¿Tengo que mejorar cosas? Bueno, tengo ya para mejorar cosas. ¿Tengo que mejorar? ¿Qué? 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 ¿Qué están carbonizando los machos? ¡Cállate, Charles! ¡No hay tiempo para esto! Realmente, anomalía del microclima detectada en el baño de semillas. Intentidad de los mercados no es comprometida. ¿De cojones está? Por cierto, cúrate. ¡Cállate! En verdad, hasta me renta que salgan esos, tío. ¡Halí! ¡Cállate! 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 ¡Vale! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aah! No quería bajar No, no lo he visto venir Recursos son recursos Vale Por si acaso Ergonomía de las armas Usa armas de energía, armas de fuego Armas de cuerpo a cuerpo Con cabeza Para emplear tus recursos de forma eficaz Uy Hola LOL Um Alí ¡Hostia! No hace falta Alí 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 Alí